Para conducir a Lamborghini, regla número uno, la seguridad. Airbags, baby. Vámonos, baby. Voy a asfixiado, no puedo con mi vida. ¡Cállate para ayudar! Si un chico es una chica, no tengo ni idea. ¡Oye! ¡Compi! Viene en plan, ahí está, como para una comunión. Parecía que iba a ser la comunión. Hombre, así a la playa no se va, la verdad. ¡Fantágeno, gente! ¿Estás de España, Barcelona? ¿De España? Ah, pues yo soy de Huelva, Lepe. Mi pueblo es Lepe. ¡Eh! Mi pueblo es Lepe, te lo juro. Venga ya. Te lo juro, niño. Sí. Te lo prometo. Hostia, pues yo no te conozco a ti, Lepe. Yo fui hace cuatro años, pa. Yo te conozco por una amiga en común que tenemos. ¿Eh? Miriam. Miriam, mi novia. ¡Desgraciado! Yo a la Miriam la conozco muy bien, muy bien. Y a su hermana también. Los mejores mojitos de Italia aquí, ¿no? Los mejores son, seguro. A mí me son las mejores camareras. ¡Ay! Bueno, voy a ligar pues todo lo que se pueda al día. Pues todo lo que me dejen. Yo chupo, yo chupo todo. Ah, ok. Lo brindo por sus ochitos lindos. ¡Hostia! Yo creo que te voy a aportar folleteo, ¿no? ¡Ah! Folleteo, señor Mereño. Una fiesta total. Va a ser un verano increíble. El verano de nuestra vida es este año, ¿eh? Compis, voy para allá. ¡Uh! ¡Ahí hay alguien! ¡Ah! ¡Eo! ¡Oli! ¡Es del otro lado! ¡Ay! ¡Uh! ¡Acabo de ver a Potro! ¡Ah! ¿Cómo estás? Soy Adela. Potro. Encantada. O sea, es como, pues así, como si estuviese en una peli o en un sueño o... ¡Ah! ¡Está Potro! ¡Joder, está Potro aquí conmigo! ¿Por nosotros? Por nosotros, por este verano. Me estás cayendo muy bien. Gente, Potris y Cariñi la vamos a liar muy gorda. Muy gorda. Muy, muy gorda. Reggaeton. Hago twerk, hago de todo. Bailo de todo. Muy bien. A ver otra vez y comer el twerk. Ya vámonos, por favor. Venga, sí, por favor, vámonos. Me encanta. ¿Ve la bosta, la barca? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Cariñi, no te enfades. Vienes yuda con la barca. Con las mismas nos vamos. Queremos ni verte, cariñi. Ya nos vamos, tranquilo, señor. ¡Cáy, fuerza! Me ha echado un puto calvo del barco. A mí. A la cariñi. Pues sí.